Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Actualidad. El Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia del 7 de julio del 2014, recordó que los honorarios de los abogados nunca pueden estar por encima de lo que le corresponde al cliente. Para analizar esta importante sentencia nos acompaña la doctora Laura Holguín. Doctora Holguín, ¿cuál es el marco normativo que regula el ejercicio de la abogacía en Colombia? Doctora Velázquez, en relación con el ejercicio profesional de esta carrera en particular, pues existe la regulación en el Código Único Disciplinario, Ley 11.23 del 2007, en la cual se indica que hay un sinnúmero de obligaciones y deberes que deberán cumplir todos los abogados litigantes cuyo incumplimiento o vulneración coloca al profesional del derecho en el margen de aquellas faltas que el legislador ha calificado como disciplinarias. ¿Puede sancionarse al abogado que exige o tiene honorarios que superan la participación que le corresponde a su cliente? De conformidad al artículo 35 de la citada ley, numeral segundo, pues es una falta a la honradez del abogado pactar honorarios por encima de la participación que se espera que su cliente reciba de conformidad al asunto litigioso. Este tipo de causales disciplinarias son alternativas, es de tipo doloso, es decir, contemplan acciones como acordar, obtener y exigir, lo que nos permite concluir entonces que así se hayan pactado los honorarios por el abogado y conjuntamente con su cliente, esto no justifica la suma desproporcionada que va a exigir o va a obtener el abogado por su gestión. ¿Hasta qué monto pueden los abogados pactar los honorarios con sus clientes? Esta es realmente la novedad que realiza la corporación, indicando que es un principio de la lógica que los honorarios del abogado no puedan superar la participación que se espera que el cliente obtenga del asunto litigioso, razón por la cual, entendiendo el cliente que es el dueño del negocio, pues este como mínimo deberá recibir la mitad. Por lo tanto, no se podrán pactar honorarios que superen el 50% por el valor de la gestión contractual. Gracias, doctor Aulín. Y recuerden que si quieren conocer más sobre este tema, visiten nuestra biblioteca. Fórum. El valor del conocimiento.